Ya no son los de antes, que la nobleza se está perdiendo y que ya no quedan gauchos. Pero míralo a él, que por su compañero hace doble turno. Nobleza gaucha. Darse cuenta que solo era la llave de paso y no cobrar un peso. Nobleza gaucha. Pensar en el otro cuando alguien no lo hizo. Nobleza gaucha. Como verán, no todos los gauchos usan poncho. Porque ser gaucho es una cuestión de espíritu. Espíritu fuertes. Bienvenidos. Nobleza gaucha. Desde hace 60 años, Tecnología Pérez ofrece las mejores soluciones para la industria del agro. Fabricando repuestos y accesorios de calidad y precisión. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Chacra TV Noticia. Y de esta manera estamos dando inicio a esta nueva ronda informativa aquí en la pantalla de Chacra Televisión. Durante los próximos 60 minutos los vamos a mantener informados con todo lo que está ocurriendo en el sector agropecuario. Pero ahora es el momento de conocer estos títulos destacados de la jornada. Tras la polémica, Kichilov negó que vaya a crear una empresa de granos en Quequén. El gobernador Axel Kichilov se refirió a la polémica creada en torno del puerto de Quequén y remarcó que lo único que se busca, como se está venciendo la concesión, es que haya una preferencia pagando los servicios el Estado del uso del elevador en beneficio para los productores. En la zona núcleo, para la campaña 2024-2025, los márgenes para todos los cultivos serían negativos. Por lo menos así lo indica un informe elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario que señala que los márgenes en la región núcleo muestran un escenario preocupante para todos los cultivos y en particular para la soja de primera. Si reducen el impuesto país, ¿cuánto bajarían los fertilizantes? Si en el mes de septiembre se reduce el impuesto país del 17,5 al 7,5%, el precio de la uria podría bajar 33 dólares por tonelada y el del fosfato monoamónico, 7 dólares por toneladas. Muy bien, es el momento ahora de hablar del tiempo que nos depara para las próximas horas con datos suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional. Allí nos indica que el día miércoles, atención, se vienen las lluvias durante toda la jornada, estaremos pasados por agua, 10 grados la mínima, 14 la máxima para el día jueves. Cielo nublado, ventoso hacia la tarde, se llevará todas esas nubes con 8 grados de mínima, 12 de máxima y nos trará el frío porque el viernes vamos a comenzar el día con 4 grados no más de temperatura, 13 la máxima y el cielo que estará parcialmente nublado. Así entonces el tiempo en la ciudad de Buenos Aires. Muy bien y vamos a comenzar entonces con el desarrollo de la información y la información dice que tras la polémica el gobernador Axel Kicillof negó que vayan a crear una empresa de granos en Quequén. El gobernador se refirió a esta polémica creada en torno del puerto de Quequén y remarcó que lo único que se busca como se está haciendo la concesión es que haya una preferencia pagando los servicios del Estado de uso del elevador en beneficio para los productores. El mandatario además señaló en una entrevista radial que en Quequén hay un elevador de granos al cual se le está venciendo la concesión y tiene una forma de funcionamiento como consorcio público-privado que viene de los años 90. Ahí se está venciendo el elevador de granos. Se va a llamar a una nueva licitación pero lo que se está planteando es que haya una posibilidad que no tiene que ver con una empresa estatal. Una preferencia pagando los servicios del Estado, el gobierno que pueda utilizar ese elevador. Por otro lado dijo que se está solicitando esa posibilidad en beneficio para los productores y señaló que el pequeño productor es el eslabón más débil de la cadena mientras los intermediarios y la cadena comercial se quedan con los beneficios. El gobernador por otra parte anticipó sin dar más precisiones que se darán más detalles sobre este tema. Muy bien y varios analistas estuvieron presentes allí en el aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y señalaron varios temas sobre todo la política exterior que está llevando el gobierno adelante y sobre todo cómo ganar nuevos mercados. ¿Cómo evalúa la actual relación existente entre la Argentina y China en particular para el mundo agroindustrial sabiendo lo que representa en términos de soja, de carne? Yo creo que está todo por hacerse. Yo no tengo la menor duda que es un socio estratégico fundamental, que hay complementariedad, que no tenemos acuerdo en el campo ideológico, del sistema político, el sistema oriental es muy diferente al sistema occidental, pero para nosotros como mercado, sin lugar a duda, con Brasil, los dos mercados centrales donde tenemos una posibilidad, yo diría que si produjéramos 5 veces más de nuestros productos agrícolas, los tendríamos todos vendidos en China, ya que el horizonte que tenemos por delante es muy importante con las oscilaciones de precios que todos conocemos. A veces los precios son mejores, a veces son peores, a veces llueve, a veces tenemos seca, a veces cae granizo. Pero salvo esos hechos que son estacionales, no hay ninguna duda que es nuestro gran socio en el mundo. Preguntarle por otra parte, ¿qué impacto puede tener la cuestión de las elecciones en los Estados Unidos? ¿Gane o no Donald Trump, por ejemplo, en nuestra economía, en nuestras relaciones con ese país? Mire, yo he sido dos veces embajador en Estados Unidos y muchas veces, yo diría, en los últimos 40 años me preguntan en cada elección si nos convienen más demócratas o republicanos. Yo creo que en nuestra experiencia nos va lo mismo. Nosotros tenemos una relación muy importante, pero no somos prioritarios. Nunca la solución de nuestros problemas va a venir de Washington. Pero tampoco vamos a tener en Washington un enemigo, sea la señora Kamala Harris o sea Donald Trump. Ellos tienen hoy una grieta muy profunda en la sociedad americana, que espero que la puedan resolver, pero que no nos afecta en términos que vamos a tener siempre en la Casa Blanca un amigo de la Argentina, pero no nos va a resolver nuestros problemas. Como experto, con tanta expertisa en relaciones internacionales, lo que está ocurriendo en este momento entre la Argentina y la Unión Europea que están poniendo tantas restricciones al ingreso de productos procedentes. La Argentina es con nuevas recomendaciones, nuevas medidas. ¿Cómo lo ve a futuro? ¿Hay rechazo desde Argentina, Brasil? Bueno, este es un problema grave. A mí me tocó, cuando fui embajador en la Unión Europea, fui seis años embajador, iniciar las tratativas para el acuerdo de libre comercio. Perdimos mucho tiempo, estamos hablando de 25 años. Lo tendríamos que haber hecho en 7, 8 años. Nos dejamos estar. Resulta ser que en el momento del cierre, donde están todos los planetas más o menos acomodados, hay un crecimiento de lo que podemos llamar el populismo proteccionista en Europa y se cierran las puertas. O sea, están muy duros en términos de acceso de mercado, hay un cierre de fronteras, pasa en Estados Unidos también la dureza en términos de fronteras. Entonces, el momento es duro. Hay que mantenerlo, lo tendríamos que haber hecho antes. Ahora se posterga, yo sigo siendo optimista que lo vamos a hacer y que es muy importante una zona de libre comercio entre Unión Europea y Mercosur. Estamos hablando de más de 800 millones de habitantes. Sin lugar a duda, al margen de la demora que vuelvo a plantear, fue originada en errores nuestros de estrategia negociadora. Ahora tendremos que tener paciencia, pero lo que hoy es moda, que es el cierre de fronteras, yo creo que las propias necesidades europeas de negociación con América Latina, con Asia, con Estados Unidos, los van a obligar a reabrir este criterio tan restrictivo. Y la cosa no está para bollo. No dan los números, la caída de los granos, el valor de los granos va pegando muy fuerte, el atraso del dólar, la brecha, el cepo, el impuesto país, aunque lo ponga, lo rebaje en el mes de septiembre, ya el sector compró todos los insumos. Así que me parece que el gobierno no puede descuidar el tejido social que representa el complejo agroindustrial, la actividad, el desarrollo del sector agropecuario. Por eso también los gobernadores se están haciendo ir. Le consulto, el presidente dijo en ocasión de inaugurarse la rural que va a intentar o se comprometió a eliminar las retenciones, pero ¿cuánto más puede esperar un productor promedio frente a esta situación? No solo retenciones, impuestos en general. Yo creo que cuando hablamos de retención hay que pensar en la soja. A la soja hay que sí o sí, hay que ponerle valores para ser competido con Brasil y con Estados Unidos, inclusive para poder transformar. En los otros productos no creo que se eliminen las retenciones. Yo en eso soy bastante pesimista. Yo buscaría formas de integrar esas retenciones con un bono, con un papel, con algo, para hacer políticas agropecuarias. A largo plazo se cotizará a los valores que sea el mercado, pero si se encuentra una buena aplicación se va a cotizar al 100%, si no al 50%. Pero de cualquier forma el sector no puede seguir no teniendo recursos para hacer las políticas agropecuarias. Y esto no es subsidiar, es directamente ayudar porque le están sacando, le están convicando por las retenciones lo que significaría las políticas o los recursos para hacer lo que cada uno de los productores sabe hacer. Suerte que tenemos, están sembrando lo mismo que el año pasado y le están aplicando la tecnología que le permiten los números hoy. Posiblemente esté cayendo algo, podría caer la producción. Nosotros hoy ahora tenemos una gran esperanza, pero una realidad muy dura. La gran esperanza es que el presidente ha dicho que él quiere crecer con un modelo basado en la inserción internacional de la Argentina. Y en esa inserción internacional hay tres o cuatro o cinco sectores competitivos. Uno, el que tiene más importancia actual y seguramente va a tener en el futuro, es el sector agroindustrial, porque es uno de los sectores más competitivos de la economía argentina, pero tiene la virtud respecto de otros, como puede ser la minería o el petróleo, es que la cobertura territorial. Si Argentina quiere tener un desarrollo sostenible y eso implica a las personas, este es el sector clave. Por ahora lo que nosotros hemos visto es que el presidente, y como decía hoy el ministro, está tratando de sentar las bases porque sin estabilidad macroeconómica no hay desarrollo en la Argentina. Si tenemos la inflación que tenemos, nosotros en los años 90 eliminamos la inflación también y a partir de ahí hay que plantear una estrategia de desarrollo económico que todavía no está clara. No está anunciado y yo ahí creo que el desafío que hay es una vez que se haya resuelto la condición necesaria, tener claros los senderos de desarrollo. Para mí está claro que ahí hay que ver con el caso del sector agropecuario todas las oportunidades que hay y en mi visión yo creo que nosotros tenemos un Estado que está sobredimensionado y desenfocado, pero para mí hay que reenfocarlo. ¿Y esto qué quiere decir? Si yo quiero tener una estrategia de inserción internacional inteligente, tengo que tener una agencia de comercio exterior muy importante, la Cancillería se tiene que enfocar para esta nueva estrategia, es decir, nosotros vivimos 80 años pensando en el mercado interno, si ahora queremos crecer exportando, que yo comparto la visión, me gustaría discutir más los instrumentos para el futuro. Yo creo que en este momento el sector agropecuario está con un escenario de precios internacionales que han declinado con un nivel de presión impositiva muy alto y entonces es muy difícil para los productores en muchas actividades, sobre todo en algunas de las agrícolas, porque en ganadería yo creo que las cosas están encaminándose, pero en agricultura a mí me parece que si no hay señales más claros, si una política mucho más fuerte como tuvimos en la convertibilidad, de bajar el costo argentino, que es desregular, pero también es eliminar impuestos distorsivos, me parece que es un camino que todavía no está claro lo que, digamos, el Ministro dijo, ahora depende de ustedes, pero el depende de ustedes depende del escenario que se cree. Por ahora el escenario es un escenario donde sigue habiendo una desprotección, es decir, hay un trato desigual entre la industria automotriz y la soja, por decir dos ejemplos. Entonces, nosotros lo que necesitamos es nivelar el campo de juego. Nosotros teníamos otras circunstancias, pero el día que yo asumí eliminamos las retenciones. Hoy no se puede hacer eso, pero hay que empezar a dar señales claras para dónde queremos ir definitivamente. Y ahí es donde yo creo que nos falta todavía, esperemos que en los próximos meses se logre totalmente la estabilidad y que empecemos a recibir esos nuevos mensajes. Igual el sector agropecuario es un sector, el productor agropecuario está acostumbrado a sembrar sin saber cuánto va a cosechar. Yo creo que como el presidente ha dicho que tenemos que tener una nueva estrategia, el productor yo creo que va a estar apoyando, pero obviamente cuando nosotros tenemos situaciones de poca rentabilidad, en algunos casos hoy prácticamente no es rentable alquilar, por ejemplo, un campo, con lo cual me parece que necesitamos algo más que la visión, necesitamos los instrumentos. De todas maneras, yo creo que estamos haciendo un cambio que es copernicano, a mí me parece que es la primera vez en muchos años, por lo menos en dos décadas, que se dice claramente, quiero crecer exportando, y eso va a ser con la agroindustria, con la minería, con el petróleo, con el turismo, pero la agroindustria es clave para el desarrollo futuro. Muy bien, vamos a cambiar de tema y la información ahora viene procedente del SENASA que estuvo realizando inspecciones en plantas elaboradoras de alimentos para animales. Nos dirigimos hacia la localidad de Balcarce, que forma parte de nuestra área de incumbencia, para realizar una serie de inspecciones en establecimientos elaboradores de alimentos para animales. Una vez en el lugar, realizamos una inspección visual, verificando las condiciones estructurales del lugar, así como también la inocuidad y la higiene del lugar. Además, verificamos registros y también vemos todo lo que tiene que ver con la documentación de ingreso y salida de la mercadería. Verificamos dos establecimientos, uno que produce alimento balanceado completo para bovinos y otro que produce speller como un subproducto de la industria aceiteca. Aprovechando el viaje, también verificamos un empaque que también forma parte de nuestra área que está próximo a ser habilitado. Estas tareas y estas visitas corresponden a la planificación del área de inocuidad y calidad vegetal con el fin de garantizar la calidad y la sanidad de los alimentos. No solo de lo de consumo humano, sino la de los animales. Muy bien, y nos vamos ahora al concurso que estaba realizando la gente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, que justamente habla de los fans de la carne argentina. Allí estuvieron homenajeando a una escuela poligrado. Estamos en el paraje Los Auces, en Huachipas, en la provincia de Salta, para entregar una mención especial del concurso Fans de la Carne Vacuna, una pasión argentina. Estamos en una escuela que tiene solamente 13 alumnos, estamos a 180 kilómetros de Salta. ¿Y por qué eligieron el trabajo de estos chicos? El trabajo de estos chicos fue elegido porque ellos mostraron la realidad en la que viven. Los chicos pudieron trabajar los materiales, los cuales nosotros subimos en la página web de Carne Argentina y la supieron interpretar, lo supieron reflejar ese material dentro de lo que es su realidad. Entonces eso es un valor agregado que por ahí otros trabajos no lo tenían. Y también pensando que esta es una escuela distinta, una escuela que no se replicaba al resto de las escuelas que presentaron trabajo, es que es un paraje. Muchos de estos niños viven aquí en esta escuela y nos llamó mucho la atención de este gran interés que tenían por participar del concurso. ¿Cuál es la idea del IPCBA, de organizar este concurso y de hacerlo a nivel nacional? ¿Y por qué la edad de los chicos que suelen participar? Este concurso surge en la Comisión de Promoción Interna, en un estudio de análisis de mercado que llevamos adelante, mostraba que por ahí muchos chicos no conocían lo que es la cadena de ganados y carne. Hasta muchos chicos que son de escuelas agrotécnicas no entendían la importancia de la producción ganadera dentro de lo que es la economía y lo social. Y mucho más allá de ellos, desde el arraigo, desde la innovación, desde el futuro que es la ganadería. Entonces decidimos realizar material educativo, pero nos encontramos con el problema de que meter ese material educativo en la currícula de las escuelas es muy difícil, porque obviamente hoy las escuelas tienen mucho para enseñarle a los chicos. Entonces, desde la Comisión de Promoción Interna dijimos, bueno, la mejor forma de difundir este material es a través de un concurso. Un concurso en el cual explique de una manera muy sencilla, pensado principalmente para chicos de primario de no más de 11, 12 años, que puedan comprender ese material. Y el incentivo para que ellos lean y comprendan el material en el aula es a través de un concurso, ofreciéndole premios, ofreciéndole premios que a ellos les llamen la atención. Y con ello, bueno, logramos ya, este es el segundo año consecutivo que lo realizamos, que el material sea tratado en aula. Esta segunda edición fue distinta. En la primera edición nosotros podíamos, los trabajos a presentarse, podían ser video, un relato fotográfico, una monografía. Bueno, este año solamente lo decidimos hacer en video, no más de cinco minutos. También hemos puesto límites en los videos, porque hemos recibido videos de 15 minutos. Y ese aprendizaje nos demostró que también estábamos dejando por ahí de lado la monografía, por ejemplo. Entonces, también vamos creciendo año a año, aprendiendo de los errores y aprendiendo de las virtudes que nos fue dejando el concurso para seguir mejorándolo para las próximas ediciones. ¿Cuántas escuelas participaron? Hemos tenido más de mil inscriptos. Hemos tenido 103 trabajos presentados y 88 que fueron calificados, porque por ahí no cumplían con alguna de las bases de condiciones. Por ahí eran más grandes o más chicos, entonces tenemos que ser bastante rigurosos en eso. Y nos permitió a nosotros también poder elegir casi, porque no todas las provincias argentinas presentaron, la idea de este trabajo es que sea federal, que todas las provincias argentinas tengan un primer y segundo premio y entre ellos hacer un ganador nacional, que es el que viaja a Palermo. Y nos permitió a nosotros tener 33 trabajos premiados. Bueno, ¿cómo sigue el trabajo con los trabajos que se han presentado y con el año que viene? Bueno, hemos decidido desde la comisión directiva del IPSBA enviar a todos los trabajos presentados una caja con carne, ¿no? Para que el grado que presentó el trabajo pueda disfrutar de un asado, que eso es lo que nosotros queremos. Esa relación de unión y el asado y la comida y la carne llevarla adelante. Los 33 trabajos recibirán su premio, ¿no? La computadora para el docente, la vaquita, la mochila con los útiles para los chicos. Y seguir pensando en la nueva edición, ¿no? La comisión de promoción interna nos damos cuenta que estamos trabajando en una dirección correcta porque los chicos se ven con una ilusión muy grande al recibir esa vaquita, por ejemplo, de premio. Entonces, seguir trabajando en eso es lo que tenemos en mente. Hay algunas cosas que parecen un detalle, pero, por ejemplo, esta es una escuela poligrado, ¿no? Sí, es una escuela poligrado. Les contamos un poquito. La escuela de Córdoba, que fue la ganadora en una escuela, la cual cumplía con todas las bases y condiciones. Entonces, es por ello que se decide que esta escuela de Salta tenga una mención especial porque una escuela poligrado también refinar ahí un poquito en poder dividir en segmentos de escuelas clásicas con primario y secundario las escuelas poligrado, pensando en aquellas escuelas agrotécnicas, para ponerle algún nombre, de que normalmente son aulas compartidas, con menor cantidad de chicos, no ser tan riguroso en la cantidad de chicos a participar. Son temas que tenemos que mejorar, pero, obviamente, esto lo hace el equipo del IPCBA. Somos pocas personas que pensamos en esto y lo hacemos con un corazón muy grande porque sabemos que estamos trabajando bien y aprendemos. Edición en edición, vamos aprendiendo. Muchísimas gracias y, bueno, nos quedamos con la alegría de estos chicos, ¿no? Gracias a ustedes por haber estado acá. Vamos a conocer ahora un trabajo que realiza la gente del INTA en la provincia de Salta. Tiene que ver con el mojo azul y el enfoque hacia el tabaco. Tenemos un nuevo año en el cual estamos en articulación tanto con las empresas tabacaderas que realizan la comercialización del tabaco para República Popular de China, como con SENASA, que es el encargado de fiscalizar todo lo que es la preinspección e inspección del tabaco ya procesado que tiene destino para exportación justamente a lo que es la República Popular de China. La principal institución es SENASA, el cual justamente hace esta inspección, es el que hace toda la parte de fiscalización, la extracción de muestras que viene para el laboratorio de sanidad vegetal para que podamos hacer el diagnóstico de esta enfermedad cuarentenaria que es mojo azul. Es un hongo que afecta justamente al tabaco y es cuarentenaria para China. Son 17 muestras. Esas 17 muestras tienen un grado y un número de código que es justamente la cantidad que está relacionada a la cantidad que se exporta. Las empresas a las cuales realizamos esta inspección, tanto desde SENASA como de INTA, lo que es la parte de diagnóstico para ver presencia o ausencia de esta enfermedad cuarentenaria, son en la provincia de Salta, tenemos Alliance One, Coprotab y desde la provincia de Jujuy tenemos a la cooperativa tabacalera de Jujuy. Muy bien, seguimos avanzando con más información en este caso para hablar de números, porque en la zona núcleo para la campaña 24-25 los márgenes para todos los cultivos serían negativos, así por lo menos lo está señalando un informe elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario que indica que los márgenes en la región núcleo muestran un escenario preocupante para todos los cultivos y en particular para la soja de primera. En campos arrendados que representan cerca del 70% de la producción, la soja de primera enfrenta una rentabilidad negativa con una pérdida de 69 dólares por hectárea. Aún más preocupante es el caso del maíz tardío que bajo las mismas condiciones muestra una pérdida de 138 dólares por hectárea. Claro que esta alternativa estaría descartada incluso en campos propios donde los márgenes sí son positivos, por lo menos así lo está aclarando el informe. Por otro lado, el maíz temprano ofrece mejores números en campos propios con una inversión de 1.133 dólares la hectárea, la ganancia es de 371 dólares por hectárea. Mientras que en tierras alquiladas la renta es de 38 dólares la hectárea y la inversión es de 1.643 dólares por hectárea, ya que se suma el valor del alquiler. Los mejores resultados económicos se logran con la rotación trigo-soja de segunda que arroja 465 dólares la hectárea, si es en campos propios, y de 126 dólares la hectárea en campos arrendados, siendo necesario alcanzar un rinde de 40 quintales por hectárea en trigo y 35 quintales por hectárea en la soja de segunda. Respecto a un año atrás, la caída en la rentabilidad de la soja de primera en campo propio es de 150 dólares la hectárea y en el campo alquilado la caída es menor, la pérdida es de 26 dólares por hectárea. Este desplome se debe principalmente a la evolución negativa del precio de la aloe aginosa que en los últimos meses, reflejada en el precio a cosecha, esto es en el mes de mayo de 2025, se ubica en 279 dólares por tonelada frente a los 333 dólares de tonelada de hace un año. Así, por lo menos, lo está señalando este informe que fue realizado por la Bolsa de Comercio de Rosario. Es el momento de hacer una breve pausa, pero quédese con nosotros, enseguida regresamos con más información. Nueva Amarok, fuerza que nació para el campo. Su desempeño y el respaldo de una gran empresa de 60 años en el mercado harán de la sembradora Crucianelli su mejor inversión. Imaginamos futuro. Trabajamos presente. En Acron desarrollamos equipos que potencian tu producción y optimizan tu tiempo. Con innovación constante y tecnología de avanzada. Hoy, el futuro llegó y está a tu alcance. Acron. Siempre Acron. Richiger, líder en fabricación de máquinas para llenado y vaciado de silobolsas, ofrece la solución para los grupos de picado con la embutidora de forraje R10-230 y la optimización logística de acarreo con el carro forrajero CF-400, satisfaciendo las necesidades del contratista con alta tecnología, calidad y el acompañamiento de post-venta que tu empresa necesita. Richiger. Abelardo Cufia, agricultura de precisión, responsabilidad, calidad, creatividad, experiencia. Porque lo que hacemos, lo hacemos con pasión. Abelardo Cufia, de la precisión a la exactitud. Omar Martin, más de 25 años de reconocida presencia en el mercado, fabricando palas hidráulicas, retroexcavadoras y una amplia gama de productos. Somos Marcos Juárez, Córdoba. Somos pioneros y especialistas en tolvas autodescargables. Nos avalan más de 90 años junto al productor agropecuario de Argentina y el mundo. Somos la pasión y el profesionalismo puestos al servicio de la innovación. Somos Sestari. Escribimos la historia. Jury presenta nuevo modelo RC-XTR+. 30% más de capacidad de tolva, 10.4 metros de ancho de labor, 51 líneas a 20 centímetros, 230 HP de potencia requerida, sistema de dosificación variable TopCon, 100% electrónico. Sembras, pregas y te vas. Jury. ¿Pensaste en pulverizadoras? Pensaste en Golondrin. Pulverizadoras desde 220.000 dólares. ¿Pensaste en clasificadoras? Pensaste en Golondrin. Llámanos al 03462-4622. Golondrin. Más de 49 años junto al campo argentino. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. Mixers Mainero. Máxima eficiencia los 365 días del año. La línea más completa del mercado. Alimentación de calidad, con la más alta performance para productores de carne y leche. Y ahora, el nuevo mixer vertical 2518 de 14 metros cúbicos. Y el nuevo mixer horizontal 2961 de 16 metros cúbicos. Hable hoy con su concesionario Mainero. ¿Sabías que solo el 3% de la superficie de nuestro planeta es tierra cultivable? En esa pequeña proporción, debemos nutrir los cultivos que generan alimentos para una población en constante crecimiento. Cuidemos el suelo. ProFerti. Vida para nuestra tierra. Sirigliano de Julín. Ingeniería en ventilación. Desde 1920. Produciendo desde el diseño, modelos, fundición y mecanizado. Productos de alta calidad y durabilidad. Celdas de almacenaje, cicado estático y modular. Sistemas de aireación para silos y celdas. Sirigliano de Julín. Borges. Desde mil cincuenta y uno. Desde mil novecientos veinte. Haciendo industria argentina. Mat Barrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. Desde hace sesenta años, Tecnología Pérez ofrece las mejores soluciones para la industria del agro. Fabricando repuestos y accesorios de calidad y precisión. Dicen que nuestros valores ya no son los de antes. Que la nobleza se está perdiendo y que ya no quedan gauchos. Pero míralo a él, que por su compañero hace doble turno. Nobleza gaucho. Darse cuenta que solo era la llave de paso y no cobrar un peso. Nobleza gaucho. Pensar en el otro cuando alguien no lo hizo. Nobleza gaucho. Como verán, no todos los gauchos usan poncho. Porque ser gaucho es una cuestión de espíritu. Espíritu fuertes. Bienvenidos. Nobleza gaucha. Muy bien, ya estamos de regreso aquí en la pantalla de Chacra Televisión. Seguimos avanzando con más información, con más novedades. Mientras tomamos un matecito que nos da la gente de Nobleza Gaucha. Te voy contando que si reducen el impuesto país, cuánto bajarían los precios de los fertilizantes. Si en septiembre se reduce el impuesto país del 17,5 al 7,5%, el precio de la uria podría bajar 33 dólares la tonelada. Y el del fosfato monoamónico, 57 dólares por tonelada. Las cifras se desprenden de un cálculo realizado por Jeremías Batistoni, quien es analista de granos de Azeta Group. El técnico consideró los precios de paridad teóricos de ambos productos y les aplicó una reducción del 10% en el impuesto. Por otro lado, advierte que los precios internacionales de la uria tocaron ya su piso en el mes de julio. En julio se tocó el piso de precios de los fertilizantes, tras lo cual rebotaron por la activación de la demanda interna, representadas por las compras requeridas para completar la nutrición del trigo y así implantar los granos gruesos, lo define Batistoni. Y que, por otro lado, agrega que, por esa razón, los precios de la uria mostraron subas en las últimas semanas a contramano de lo que estaba ocurriendo en los mercados internacionales. Así, los valores de este fertilizante para retirar del puerto se ubicaban en 576 dólares por tonelada, 2% por encima de los precios de junio. Esta cotización supera a la paridad teórica de equilibrio que se ubica en los 479 dólares por tonelada. Si la formación de los precios de los fertilizantes en el mercado interno hay un 17,5% correspondiente al impuesto país, si se reduce ese arancel, la medida podría tener un impacto importante en los precios internos de esos insumos. En el caso de la uria, con los precios actuales, el impuesto país equivale a 33 dólares por tonelada. Si el tributo se redujera del 17,5% al 7,5% para el fosfato monoamónico, la disminución del impuesto permitiría bajar el precio 57 dólares por tonelada. No obstante, la velocidad en la que baja este impuesto se trasladaría al precio percibido por el productor. Eso sí, dependerá de la dinámica comercial de los proveedores. Así por lo menos lo señala el analista de AZ Group. Si reducen el impuesto país, bueno, estos serían algunos de los precios que quedarían los fertilizantes. Muy bien, y varios dirigentes de diferentes instituciones están señalando algunos problemas que va teniendo la macroeconomía. Todos señalan que tiene que haber una devaluación o achicar lo que tiene que ver con los impuestos. Así por lo menos lo han señalado en el marco de los festejos del 107 aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Argentina no es creíble, pero no es creíble no solamente para el extranjero, no es creíble para los argentinos. Entonces la microeconomía tarda mucho más tiempo que ordenar la macro. Es imprescindible ordenar la macro para que la micro reaccione. Entonces las inversiones empresariales también van a tener mucho tiempo de meditación para poder lanzarse. Ahora, el agro se lanza todos los años, particularmente la agricultura. Entonces, ¿cómo estamos preparados para la próxima campaña de la gruesa? Es el gran debate que hoy tenemos. Hoy tenemos una gruesa que tiene precios a la baja a nivel internacional, costos internos en pesos altos porque hubo inflación previa acumulada, márgenes muy negativos o por lo menos muy justos de los productores, sobre todo los que alquilan campo. Y por eso es que le hemos propuesto al gobierno bajar retención del 33% al 25% para la exportación de soja. Que no es algo caprichoso, no es para ganar más plata, es para producir la misma cantidad de soja y si es posible más. Y le hemos calculado al gobierno además que si eso se hace, se podrían lograr hasta 5.000 millones de dólares más. El ministro nos ha contestado que no hay que ser tan ansioso. Primero hay que seguir consolidando la macro. Lo entiendo, lo comparto, pero me parece que también se puede dar alguna señal como se dio en materia de carne vacuna, de vaca, cuando el presidente de la República anunció la eliminación de retenciones. Con relación al tema hidrovía, ¿cuál es hoy el estado de situación? Bueno, nuestra hidrovía también viene igual que el agro. Hace 15 años estamos congelados. La hidrovía es una autopista de doble mano, donde debería tener cinco manos de cada lado y tiene una sola mano. Básicamente tiene un dragado de 32 pies, los barcos son muy grandes, le estamos regalando 10.000 toneladas por barco a Brasil para que terminen de cargar allá. El gobierno avanzó. Finalmente después de 7 meses publicó un decreto, el 709, que llama a una licitación internacional. Ahora hay que escribir esos pliegos y hacerlo. Eso va a tardar un año aproximadamente para lograrlo. Pero en el corto plazo, lo cual es muy bueno, y alentamos. En el corto plazo tiene un problema. En mi ley dijo que ninguna empresa del estado puede perder plata. Y la AGP, herencia del kirchnerismo, es la encargada de administrar la hidrovía y perdió 86 millones de dólares el año pasado. Los quiere recuperar ahora, por lo tanto nos quiere subir la tarifa. Entonces estamos en una discusión de que no queremos pagar más tarifa y ellos quieren cobrarnos más tarifa. Así que estamos en ese debate actual. Aceiteros, ¿cuáles son las pérdidas ocasionadas hasta el momento? ¿Cuál es el impacto para el común de la sociedad que está viendo esta entrevista y dice a mí este tema no me toca, no me llega? Bueno, a ver, es el principal sector dador de divisas. Por lo tanto, si no trabaja, eso impacta la cantidad de dólares que tiene la economía argentina. En la cantidad de celulares que tenemos, en la cantidad de medicamentos que tenemos, en la cantidad de comunicaciones o hasta las plataformas donde vemos las series que nos gustan, depende de esos dólares. Por eso cada vez que hay un paro aceitero, hay que preocuparse porque tiene un efecto nacional importante en la vida cotidiana. El paro se levantó, pedimos nosotros la conciliación obligatoria, hoy ya estamos operando normalmente, son 15 días y se podría extender 5 días más, pero esperemos llegar a un acuerdo, porque ya el acuerdo dejó de ser una pretensión salarial. Hoy por hoy, nosotros estamos ofreciendo ir por encima la inflación para darles una idea. El salario mínimo real son 2.100.000 pesos. El salario que le ofrecemos a ellos son 2.600.000 pesos conformado al mes de septiembre y seguir revisándolo para adelante para que no pierdan un solo punto en relación a la inflación. Y el pedido ya es más político, los sindicatos están cuestionando a la CGT, quieren liderar ellos una nueva CGT en la Argentina. Pero no hay que poner REM a la industria ni a la Argentina por una decisión política. ¿Tiene usted el número de cuáles fueron las pérdidas en estos días? A ver, 14.000 transportistas quedaron varados en la ruta sin poder entregar sus granos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un sistema de previsión de cupo que se llama Stop, que le otorgamos a todos los camioneros para entregar granos. Como el gremio hizo un paro intepestivo, imprevisto, a propósito, dejó 14.000 camiones para armar lío. Es decir que hay familias de 14.000 camioneros que en una semana no cobraron nada. Nada. Segundo, 11.000 transportistas que tampoco cobraron. Tercero, más de 15 barcos que tenemos para una multa de 50.000 dólares por día por 6 días. Más 10 barcos que estaban a la espera. Más 20 barcos que perdió Argentina que se fueron a Brasil porque los compañeros dijeron mirá, yo necesito este producto me voy a comprarlo a Brasil. Y por último, la reputación. ¿Cuánto vale la reputación de la Argentina? Vale muchísimo. Y eso me parece que en este proceso actual político y social de la Argentina hay que pensarlo dos veces antes de tomar una medida de esta naturaleza. No esperábamos un... Bueno, si bien uno tiene diálogo lo conoce, es un ministro de Economía humilde que no se pone en primera posición y que no estamos acostumbrados a que sean así. Y es un día festivo para nosotros, muy sacrificado. El Día del Serialista es muy festejado por nosotros porque, bueno, porque es en la coronación de un año y más en un modelo de bolsa renovada con una gestión que viene haciendo muy bien las cosas, con un estreno de salón que creo que no hay muchos en la Ciudad de Buenos Aires y que vamos a usar bastante. Así que, bueno, contento y, digamos, reflexivo con las palabras del ministro donde vimos un ministro aplomado con sólido, con contundencia y que no es el mismo ministro que veíamos hace seis o ocho meses. Sino que los resultados lo han dotado de confianza y, bueno, sabiendo que hay... Y él entendiendo y todo su equipo un único estrella que es el presidente de la Nación que marca el camino y nosotros esperando que si se da el 50% de todo lo que dijo claramente vamos a tener un país en los próximos años que va a dar un vuelco importante. Así que, desde el sector privado con muchas ganas de seguir metiéndole mucho trabajo como lo venimos haciendo de siempre con cualquier gestión de gobierno. Pero, bueno, obviamente si logramos quitarnos el peso de la mochila que no son nuestras como un montón de impuestos vamos a estar mejor. Expectativas para esta campaña triguera que de alguna manera fue un leading case de lo que se logra al menos en expansión de hectáreas cuando se afloja un poco o se le da un poquitito de changüí. al productor. ¿Y desde la industria? Mirá, Cari, lo dijiste perfecto. El cambio de tendencia de expectativa cuando determinaron que se le quitaba impuestos a la importación de la tecnología fue radical. Automáticamente el productor tuvo expectativa mejoró sus condiciones. Yo venía diciendo que íbamos a tener buenas hectáreas que por ahí no iban a ser las del récord pero cuando se anunció eso con qué poquito el productor dijo le apuesto de nuevo en un cultivo que recordemos que hace dos o tres años barrió a la mayoría de los productores. Sin embargo, creo que nosotros también hemos aportado nuestro grano de arena en las últimas dos campañas casi que no tuvimos competencia de la exportación porque el país no fue competitivo en precio cuando vos vendés en el mercado interno por encima de lo que vale a nivel mundial. Claramente el desarrollo es interno y aún así pudiendo haber especulado como varios muchas veces se dicen o cazando en el zoológico la molinería pagó premio calidad y bueno de hecho hemos tenido un muy buen precio siempre aclaro muy buen precio para mí después cada productor determinará si es el precio que él cree que es bueno para él por su esfuerzo pero comparándolo con lo que pagan otras industrias de las mismas características a nivel mundial bueno claramente nos limitó la exportación de harina nos restringimos a solo dos destinos Bolivia y Brasil pero aún así cada uno obtuvo su desarrollo y si eso sirvió para que el productor vuelva a tener confianza en el trigo bienvenido bienvenido la última agradeciéndole su tiempo ¿cuánto aporta el que ahora haya salido la ley bases finalmente y que el presidente esté hablando de un proyecto de ley pymes que podría salir antes de 20 años el RIGI? mira todos celebramos la ley bases fundamentalmente porque fue un voto de confianza a la gestión de gobierno que merecía ese voto de confianza porque todos los gobiernos lo han tenido y después porque el conflicto político la verdad lo único que hace es embarrarnos las cubiertas no nos deja salir ¿no? cualquier conflicto político desde el sector privado siempre miramos con bastante recelo cuando el país se atranca porque que dijo que me dijo oposición oficialismo no nos sentimos cómodos y creo que la ley base fue una demostración de fortaleza y obviamente que todavía todo es expectativa y que creo que cuando a un empresario te dice estoy con expectativa no es poco porque en momentos hemos vivido donde estaba frustrado donde no tenía y hoy no la estamos pasando bien ni el empresario ni la sociedad civil cuesta llegar a fin de mes las empresas los volúmenes se han caído pero hay expectativa es inexplicable pero como que confiamos en que lo mejor está por venir y eso es muy bueno porque no te baja los brazos y porque te da todos los días ganas de pelearla porque insisto lo mejor está por venir y eso le pasa a la sociedad y eso le pasa a los empresarios insisto vos sabés que hoy me toca acompañar a la presidente de Copal Carla yo soy vicepresidente primero de la Copal y hay 16.000 empresas en Copal que producen alimentos y bebidas y hay hay empresas que bajaron 20% su volumen de producción 25 en mayo y en junio 35 y aún así están con expectativas porque confían cuando les dicen les vamos a sacar los impuestos van a poder competir libremente los impuestos distorsivos el impuesto al débito al crédito ingresos brutos o las retenciones se las vamos a ir bajando todavía se cree ojalá que no nos desilusionen y que realmente sea como dijo el ministro en la apertura lo que vinimos a hacer es totalmente distinto a lo que pasó en los últimos 100 años él marcó tres líneas en su exposición la segunda es el rol del sector privado de los empresarios ser protagonista de la obra de teatro lo dijo así literal donde el funcionario tiene que ser el de reparto y nosotros ser los actores la verdad que eso es muy concreto para nosotros porque nos permite entonces hacer todas las gestiones caso de la asociación de semilleros con esa mirada con esa con esa interpelación a decir bueno cómo recuperamos la competitividad cómo los que invertimos arriesgamos damos trabajo bueno tenemos lo que necesitamos en la estabilidad obviamente de la macro primero pero luego para seguir invirtiendo ¿Cuál es hoy la situación de la industria semillera en el contexto actual? Y bueno no muy diferente al resto ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una diversidad de empresas grandes, medianas pequeñas la complejidad es la misma la competitividad el tipo de cambio tomar un empleado es toda una una preocupación ¿no? Pero siempre pensando que tenemos 30 millones de hectáreas productivas que la genética aporta a esa competitividad genuina así que bueno naturalmente somos innovadores porque somos breeder y tenemos esperanza de que esto cambie Como integrantes además del consejo agroindustrial ¿en qué están trabajando hoy habida cuenta de que el congreso tiene varios proyectos relacionados con el campo pero todavía ninguno ha prosperado? En uno en particular porque hemos trabajado y mucho y hoy tiene autor al diputado Benedetti que es el proyecto RIDA que tiene los incentivos que son nada más que incentivos no tiene nada de caja no tiene nada de costo fiscal no tiene nada es solamente un incentivo así que estamos muy concentrados en darle toda la información desde el consejo agroindustrial que somos 60 cámaras que tenemos toda esta información para que bueno luego el poder legislativo pueda acordar con el ejecutivo y tener esta media sanción de diputado Me pareció que el ministro fue muy realista sobre todo en el problema que tenemos en el país de siempre ver el vaso medio vacío y creo que fue muy claro en el esfuerzo en digamos racionalizar las variables macroeconómicas y de esa manera estar preparados para bueno tener una realidad distinta creo que desde el sector hace mucho tiempo estamos pidiendo estos cambios que el gobierno está realizando es decir sacar el déficit dejar de emitir paliar la inflación y bueno creo que está el desafío hacia adelante de ir bajando los impuestos creo que en ese aspecto me parece que fue un discurso sensato y realista Próxima campaña de soja con los actuales precios internacionales con los costos de los arrendamientos con la bricha Bueno complicado creo que no es la primera vez que bajan los precios creo que el productor se acomoda y las variables se deberían acomodar pero indudablemente va a ser una campaña dura y en donde vamos a tener que de vuelta afilar la inteligencia pero me parece que vamos a llegar con un país más estabilizado con reglas de juego más claras y eso me parece que va a ayudar también creo que en definitiva va a ser un año complejo pero bueno yo soy optimista lo más importante es que llueva claramente que mantengamos un clima bueno y estoy seguro que el productor va a seguir apostando como lo hizo toda la vida Una más agradeciéndole enormemente de su tiempo con respecto a la cadena sojera en general cuando uno habla no solo de las sojas sino también de sus subproductos hoy ¿cuál es la situación? Bueno el mundo va cambiando creo que el desafío es quitarle digamos la pata de encima a la soja la soja como venimos diciendo muchas veces le da un handicap a los otros cultivos a los otros sectores creo que hay que nivelar un poco el esfuerzo y y bueno este me parece que hemos perdido mucho tiempo muchas oportunidades basta mirar digamos lo que ha pasado en Brasil o en otros países y como nosotros hemos perdido fuerza pero bueno me parece que justamente el gobierno está por lo menos pasando un mensaje claro de un cambio de tendencia y bueno esperemos que que pronto veamos esa esa transformación muy bien y de esta manera estamos llegando al final de esta edición de Chacra TV Noticias pero antes vamos a ver qué nos depara el tiempo con datos suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional allí nos anticipa que el día miércoles lluvias durante toda la jornada 10 grados de mínima 14 la máxima el día jueves con cielo nublado quizás algunas lluvias todavía en el comienzo de la jornada luego el viento se llevará esas nubes pero hará que la temperatura se vaya de 8 grados de mínima a 12 la máxima y el viernes 4 grados la mínima 13 la máxima y el cielo parcialmente nula ahora sí le ponemos punto final a esta edición de Chacra TV Noticias les propongo a todos ustedes que nos sigan acompañando a través de toda nuestra programación y por mi parte nos estaremos reencontrando en una próxima edición será hasta entonces que la pase usted muy bien chau chau dicen que nuestros valores ya no son los de antes que la nobleza se está perdiendo y que ya no quedan gauchos pero míralo a él que por su compañero hace doble turno nobleza gaucha darse cuenta que solo era la llave de paso y no cobrar un peso nobleza gaucha pensar en el otro cuando alguien no lo hizo nobleza gaucha como verán no todos los gauchos usan poncho porque ser gaucho es una cuestión de espíritu espíritu fuertes bienvenidos nobleza gaucha y y ¡Gracias! La Pérez ofrece las mejores soluciones para la industria del agro, fabricando repuestos y accesorios de calidad y precisión.